dólar. ¿Cómo andas inversor, inversora? Bienvenido a este canal. El día de hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, muy lujurioso por así decirlo, llamado los derivados. ¿Qué es un derivado? Ah, un derivado que deriva de tal cosa, ¿no? Bueno, a ver, vamos a capitular un poco esto. Los derivados sirven para hacer diferentes tipos de operaciones financieras. Básicamente se denominan así porque derivan de un activo subyacente. ¿Qué es un derivado? Un derivado financiero es el producto financiero cuyo valor depende de la evolución del precio de otro activo y se denomina activo subyacente. Estos subyacentes pueden ser índices bursátiles, acciones, valores de renta fija, divisas, materias primas, etc. Es decir, básicamente podemos operar este derivado en algunos mercados, en el mercado de monedas llamado Forex. En este mercado nosotros podemos hacer operaciones como por ejemplo el dólar contra el euro, el dólar contra el yen, el dólar contra, no sé, el dólar estadounidense contra el dólar peruano, qué sé yo, no sé. Diferentes tipos de activos subyacentes. Pero me surgió la duda y el interés de saber si se podía hacer lo que se conoce como dólar contra peso argentino. De hecho ya sabemos y es una novedad de que el peso acá cada vez pierde valor y que el dólar toma más relevancia. De hecho también muchos dicen, no es que el dólar suba, sino es que nuestra moneda se está depreciando, o sea el peso argentino. ¿Pero se puede hacer una operatoria de derivados donde nosotros vayamos en contra del peso argentino o incluso a favor del dólar especulando con la suba o con la baja de este activo? Para, 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 vos me estás diciendo que sí, se puede. Y si bien no está en un mercado como tal, sino es gracias a las criptomonedas, también tenemos que entender que es una operación muy riesgosa. Es decir, no es una herramienta financiera para todo el mundo, ya que también tenemos el tema del apalancamiento. Es decir, nos tenemos que apalancar para, en esos movimientos en pesos, decir, bueno, mira, tengo ahí un porcentaje un poco más grande de la ganancia que debería de tener. Y teniendo días muy volátiles en el tipo de cambio, llegando a los mil pesitos ahí por dólar, te da a especular y decir, che, este va a subir o va a bajar con respecto al peso y darte ahí una especie de trading. Bueno, eso es un poquito lo que te traigo el día a día. Así que si querés saber más, activá la campanita, suscríbete y activá ese botonazo de like porque hoy vamos a ver cómo hacer trading contra el dólar y el peso argentino. Oh, se duena re mal. Ya no tenemos ni moneda. En un video que te comenté sobre cómo te podés dolarizar acá en Argentina, gente que no tiene acceso al mercado, quizás regulado al mercado de valores como tal porque tiene restricciones y demás, hablamos de una plataforma de criptomonedas como también hay muchas, pero esta en particular llamada de cripto. De cripto es un exchange acá que rige en Argentina, que ya hace bastante tiempo que está y a su vez también te deja comprar lo que se conoce como las stable coins, las monedas estables. Estas stable coins siguen su cualidad con el dólar y como bien también te expliqué, fluctúan un poco porque siguen al tipo de cambio dólar blue. Es un mercado que cotiza las 24 horas, por lo cual si el sábado te enteraste de una noticia de que renunció algún ministro de economía o el tío del marido de Pampita tiene coronavirus, vas y te compras el dólar y listo, zafaste de toda la devaluación que puede llegar a venir. Pero bueno, dejando eso de lado, la plataforma también está muy buena porque te deja hacer un staking en la misma plataforma, que el staking es mensual, si bien la ganancia es anual, el staking es mensual, es a 30 días, y te da un porcentaje nada despreciable, es decir, un 7%. Sí, bueno, pero hay otras plataformas que te dan el 12 y demás, sí, sí, ya sé, ya sé que hay otras plataformas que te dan un poquito más, pero esas son de afuera, ¿ok? Hay diferentes tipos. A ver, no estoy diciendo que una sea buena o que una sea mala, sí, es verdad, hay de todo, pero hay que ver todo en su conjunto, no hay que meter los huevos en una sola canasta, como quien dice. Y dentro de la plataforma de The Crypto hay una sección muy interesante llamada el MD3. ¿Qué es el MD3? El MD3 es justamente donde vamos a encontrar este derivado financiero, donde vamos a poder hacer trading especulando con nuestro querido amigo Benjamin. Aguante el merval, hija, no me importa nada. A ver, básicamente, si va a subir o si va a bajar. Claramente es una especulación bastante riesgosa, es algo que no es para todos los inversores, nos estamos apalancando, así que tené mucho cuidado si vas a hacer estas operaciones, no es para cualquiera. Bueno, Marco, pero parame un toque, onda, ¿cuál es la gracia? Porque si sabemos que este siempre sube, me pongo el long 100x y listo, lo dejo y me hago millonario. ¿Dónde está la trampa acá? A ver, no hay trampa, pero tenés que tener en cuenta algo. Es decir, vos podés hacer la operación tanto long, es decir, ir al alza si el activo sube, o especular a la baja con un short, si es que el peso va a tomar relevancia y el dólar va a bajar. Como que suena a chiste. Y también usando el apalancamiento. Pero básicamente no es para quedarse a vivir, es decir, la plataforma te cobra una comisión y luego hay una tasa que se ajusta por hora y eso es muy importante. Es decir, en el mundo de los derivados se cobra como una especie de fee, es decir, cada vez que pasa un cierto tiempo, un cierto día o incluso el fin de semana. En este caso, The Crypto te lo cobra por hora. Así que sin más, vamos a la plataforma y a especular. Bueno, acá ya tengo la plata depositada, así que lo que vamos a hacer va a ser una compra, ¿sí? De lo que vendría a ser USDT. Vamos a buscar el token, acá que está 968. Vamos a poner convertir. Vamos a poner toda la plata en pesos, ¿sí? Vamos a poner el 100%. Acá me dice que voy a recibir 61 USDT y le vamos a dar a convertir. La operación ya fue correcta, así que perfecto. Ahora me vengo de nuevo a inicio. Vamos a ver que acá ya tengo los dólares acreditados, los USDT. Y ahora la parte más emocionante, ¿sí? Es la parte donde dice invertir. En la parte donde dice invertir, tenemos justamente esto que les comentaba en un video anterior, que es esto de hacer el staking. El staking es bloquear básicamente los USDT para que nos den un rendimiento. Recuerden, obviamente, de que para hacer esta transacción se tiene que hacer una transferencia interna y también de que, bueno, nos está dando el 7.5% anual y se renueva cada 30 días. Es decir, cada 30 días vamos a tener la renovación con los intereses del capital. Yo en este caso no lo voy a hacer porque nos tenemos que ir a esta pestaña donde dice MD3. Al hacer clic acá, nos vamos a encontrar con este par llamado ARZUSDT. ¿Qué es esto? Esto es una cripto del peso argentino y tiene su par contra el USDT. Es decir, básicamente acá lo que puedo hacer es entrar en una operación de long o en una operación de short. En base a mi análisis y viendo también si tengo alguna noticia relevante. Es decir, si yo tuviese, por ejemplo, una noticia donde creo que el dólar puede llegar a empezar a subir escaladamente, puedo hacer mi operación y de hecho me puedo apalancar hasta 10, ¿sí? Para poder hacer mi operatoria. Hay que tener en cuenta algo. A ver, tenemos una comisión por entrar y por salir y también tenemos esto que se llama tasa de financiación. Bien, esta tasa de financiación es por hora, no es por día. Bien, es decir, cada hora que pasa me van a estar aplicando el 0.01%. Así que en este caso me va a figurar que no tengo fondos porque tengo que transferirlos. Es decir, vamos a transferir el total. Vamos a hacer continuar y ahora me debería de aparecer. Ahí le dimos un refrescar. Buenísimo. Acá lo bueno que tiene es que, bueno, este es un gráfico de 5 minutos. Yo si quiero puedo poner el de una hora, ¿bien? Y podemos ver cómo el dólar está bajando un poco. Entonces yo lo que puedo poner, por ejemplo, es un MACD. Vamos a poner un MACD. Y puedo tener acá justamente el gráfico para poder ver con un poquito más de precisión. También puedo verlo en un gráfico de 15 minutos o en un gráfico de un minuto. En este caso lo que voy a hacer va a ser apalancarme por 3, ¿sí? Si nosotros nos apalancamos por 10, tenemos una liquidación, es decir, un precio de liquidación del 10%. Si nosotros nos apalancamos por 5, tenemos una liquidación de lo que sería el 20%. Es decir, la posición tiene que ir 20% en contra para que nos liquide el total de la posición. ¿Ok? Lo vamos a poner a mercado. A mercado va a ser el mejor precio. Vamos a abrir el long. No le voy a poner ni TP ni Stop Loss. ¿Ok? Vamos a poner la cantidad. La cantidad van a ser 20 USDT. Y vamos a abrir el long apalancado por 5. Ahí ya tenemos la posición. Son 20 USDT. El precio de liquidación es de 757. Es decir, el precio tiene que venir a los 757 pesos. Estamos en un gráfico de 5 minutos. Acá me va a dar el rendimiento. Básicamente lo que estoy ganando, lo que estoy perdiendo. Es un long por 5. Y lo único que tengo que hacer ahora es esperar. A ver, estamos en un gráfico de 5 minutos. Y si pasa la hora, me van a estar cobrando básicamente esto, el 0.01. ¿Ok? Así que ahí ya se los dejo. Acá, como verán, ya tengo dos posiciones más. Esas son las órdenes abiertas. Y estas son mis dos posiciones. Entré en dos long diferentes como para que podamos ver. Ahí me va diciendo que fue aprobado. Y acá ahora lo único que tengo que hacer es esperar. Así que nos vemos dentro de una hora a ver qué pasó. Bueno, bien, retomando con la operación, claramente nos está yendo mal. Dijimos que el dólar iba a empezar a subir a partir de acá. Esto es un gráfico de 5 minutos igualmente. Bien. Y claramente no tuvo un buen desarrollo. Y bueno, justo ahora que estaba por cerrar la operación, vino ahí un bajoncito. En la parte de operaciones abiertas, vamos a tener las operaciones que ya hicimos. Bien. En la parte de posiciones es justamente esto para abrir y cerrar. Yo acá, ¿se acuerdan que tenía dos operaciones? Una la cerramos en 0, básicamente en break even. Y la otra viene perdiendo 0.05 USDT. Tampoco es tanto, tampoco es la muerte. A ver, bien. Tengan en cuenta básicamente eso, el apalancamiento que van a usar, ¿sí? Que pueden usar hasta X10. Después tenemos el límite, precio o mercado. El límite es básicamente cuando el precio llegue a ese límite, se va a activar mi orden. Entonces yo puedo dejar órdenes cargadas, por ejemplo, que el precio va a subir a partir de 930 pesos. Es decir, puedo dejar cargadas órdenes ahí. A mercado es directamente lanzar la operación, entrar enseguida, bien. Es decir, entrar en el momento como hice yo. Luego tenemos la profundidad de mercado para abrir la compra, el long o para hacer el short que es a la baja. Bueno, y ahí básicamente ya tenemos el detalle. En este caso lo que voy a hacer va a ser cerrarlo, bien, porque no quiero dejar la operación abierta. Se puede dejar la operación abierta. Recordá obviamente que la tasa de financiación es por hora. Bien, vos después podés usar un gráfico de hora, de horario, ¿sí? Un gráfico de 4 horas y revisar. Es decir, si yo mantuviera básicamente esta posición, lo más probable quizás es que el dólar menos de 930 pesos, no creo que esté, ¿sí? Incluso también recordá lo que es el precio de liquidación, ¿sí? Que en este caso tendría que ser de 757. 757. O sea, mirá, tiene que llegar a este precio. Ojalá el dólar llegue en algún momento a ese precio, ¿no? Pero claramente sabemos que siempre sube por escalera y va subiendo así con esos escaloncitos. No voy a dejar la operación abierta, directamente ya la vamos a cerrar. Mirá, voy a perder 0.7 USDT. Vamos a cerrar la operación. Acá ya nos muestra obviamente lo que tuvimos, ¿sí? El precio de entrada, que fue de 9.45. El precio del cierre, 9.41. Y ya le damos a continuar. Obviamente esto sirve más en timeframes, mucho más bajos, de 15 a 5 minutos. Y también obviamente cuando tenemos tema político o tema de volatilidad, ¿no? Alguna noticia, el Banco Central o la CNB con alguna restricción. Y ahí podemos lanzar nuestra operación. Fijate que acá en dinero disponible sigo teniendo lo mismo, es decir, 61 dólares con 62. Bien, te va a bajar cuando tires el trade por una cuestión del tema de margen y capital. Bien, y acá tengo el historial de las operaciones, donde acá tenemos una que es en 0 y otra que es en 7 centavos que perdí. Bien, entonces vuelvo a lo mismo. Si vos considerás que va a haber noticias de alto impacto y demás y te gustaría hacer el trade de los pares de monedas de ARZ, que sería el peso argentino, contra USDT, podés hacerlo en esta plataforma. Recordá que es una operación altamente riesgosa. Tenés que saber lo que estás haciendo, ¿sí? Trata de no apalancarte demasiado. Yo creo que un X5 estamos bien, pero de última, si querés probar X10, lo mismo. Hacelo con poco capital, ¿no? Entres con 500 dólares, con 1000 dólares y entra primero de a poco hasta que después ya, una vez que le agarres la práctica, vas a poder hacer tus operaciones. Recordá también que te voy a estar dejando el link para que te des de alta si es que querés, si es que querés darme una mano. No es un compromiso, ¿sí? Te lo dejo acá abajo. Si querés, lo usás. Si no, no hay ningún problema. Así que bueno, ahí ya tenés un poco la plataforma y el resultado. A ver, no es algo para todo el mundo, ¿bien? Es algo que funciona como cobertura. Si nosotros especulamos básicamente con alguna noticia y demás, con algo que podríamos llegar a tener de tema fundamental, con alguna restricción o nueva normativa, y creemos realmente de que el precio del dólar se puede llegar a disparar, podemos hacer este pequeño trade, ¿bien? Como para ver si podemos enganchar ese punto exacto. Es muy bueno tener por lo menos ahí una ganancia. No es para entrar de lleno a full derivados futuros hipotecos a la casa long 10x. Precio de liquidación nos vimos y listo. Mientras este sube, yo me hago millonario. No, a ver, no es para eso. Es para básicamente cuando encontramos estas oportunidades, noticias, ¿sí? O vemos básicamente que el tipo de cambio se puede llegar a disparar. Tener una opción en el mundo de las criptomonedas que nos permite entrar con USDT y tradear el dólar contra el peso argentino. Si el video te gustó y te pareció interesante, por favor, manito arriba, suscríbete. Y como siempre, nos estamos viendo en los próximos videos y en los próximos directos. Chau, chau. Cuídense.